¿Qué vas, Missy? ¡Purraso! Hola, Pecas. El Pecas me llama así porque una vez de cotorreo le dije que mi mostacho era estilo francés y hasta la fecha no me lo perdona. Hoy le platicaré al Pecas y a ustedes quién es Claudia. Vine al gabacho con mi mamá, mi hermano y mi hermana en 1987. Mi sueño americano empezó con una patada en los huevos, ya que cuando llegamos nos dimos cuenta que el sueño americano no era tan fácil o tan bonito como muchos mexicanos lo habíamos imaginado. En el high school, donde mi hermano y yo entramos, los chicos de habla hispana éramos contados. Conocí a Claudia en la clase de inglés para estudiantes, cuya primera lengua no es el inglés. En esa clase había estudiantes de diferentes nacionalidades, con varios problemas en común. Ninguno de nosotros hablábamos inglés, ninguno de nosotros teníamos billuyo y todos éramos unos marginados. ¿Qué onda mi doc? Ya se está tardando. ¿Qué onda con Claudia? Bueno, Claudia y su hermana Marta son originalmente de Chihuahua y también acababan de llegar como nosotros. También había un paisano que ya tenía más tiempo llamado Juan. Y por último, mi carnal y yo. Ese era el grupo de los mexicanos. Había más, pero como ellos ya tenían más tiempo, ya masticaban mejor el inglés y ya se juntaban con sus amigos americanos. Las clases no eran difíciles, ya que en México estábamos acostumbrados a que nos la dejaran caer dobladita con trabajo escolar. En verdad, la educación a nivel primaria y secundaria en México es una reata. A pesar de que nuestro inglés was not very looking, todas las clases nos las pasamos por donde les conté. Excepto por la clase de inglés. Esa sí nos costó un huevo y la mitad del otro. Pues bien, siempre fue refrescante el juntarnos a la hora del recreo y a compartir pláticas amenas. El superpoder de Claudia es el poder decir lo que pensaba, sin filtros ni censura. Al principio pensamos que estaba medio Lorenza por el torrente infinito de ocurrencias que decía, pero pronto nos dimos cuenta que esa era una cualidad la cual aprendimos a apreciar. Su hermana Martita también era buena onda. La verdad es que todos en el grupo fuimos chicos muy sanos. Ninguno hacía drogas, no tomábamos ni buleábamos a nadie. La locochona de Claudia siempre nos alegraba el día con sus charlas. Ella tiene un don de hacer que la gente se olvide de sus problemas en lo que ella platica. Siempre muy animada con todo lo que dice. Ah, pues qué padre. Todo grupo necesita a alguien que lo lleve a uno a vacaciones mentales. Así es mi pecas. Ese grupito de amigos fue algo muy especial. Nunca fuimos invitados a ninguna fiesta de gabachos y a pesar de que constantemente nos prohibían hablar en español, siempre nos valió madres y nos rehusamos a dejar atrás nuestra cultura. Con Claudia siempre tuvimos un lugar donde ir a platicar sanamente y pasarla bien. Cuando veíamos a alguien en el grupo que se sentía deprimido o rechazado, decíamos, vamos con la Claudia, para que se nos olvide lo jodido que estábamos. Ah, qué chido mi doc. Nadie creía en nosotros, con excepción de nuestra maestra de inglés, Mrs. Thornton. Pasamos muchas penas en el high school, pero cuando estábamos juntos, mandábamos el mundo a chingar a su madre y nos divertíamos aunque solo fuera por unas horas. Todos en el grupo terminamos en el high school. Terminamos la universidad y hasta la maestría. Bueno, no estoy seguro, no sé si Juan terminó la universidad, pero el cuate cantaba bien las rancheras. ¿Y luego? Ahora Claudia está enfermita. Todos los que la hemos conocido, le deseamos una pronta recuperación. Las personas más importantes no se buscan, la vida te las presenta. Ese dicho le quedó como anillo al dedo, mi doc. Échale ganas, mi Claudita. Te mando un abrazo y mis mejores deseos. Por favor, deja tu comentario y suscríbete. Gracias.